Más, sí, soy yo. ¿Qué sucede? Pero te has vuelto loco. Los Ángeles es una ciudad enorme. Nunca la encontrarás. Este hombre, este hombre padre, merece que lo maten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tratar de buscar a mi mamita. Tiene 14 años y el tipo la secuestró. Sería México. No mames, güey. Oye, ¿cómo vas a encontrar tu hermana? Bueno, voy a empezar a caminar. Estoy buscando un restaurante. Caminar. Por las calles de los Ángeles. Ortega Restaurant. Ortega Café. Manuel Ortega. Small time pimp. Bet a gangster. ¿Qué sube, big homie? He likes to beat up on women. It makes them scared. You know, it threatens them with knives. Hey, hey. ¿Qué haces? Tengo unos amigos que te van a ayudar. Maybe these guys didn't tell you about me. I can find anybody that's been back. You just give me a few details and I'll send a little message. Where is it? What the hell? What the hell? Let's get it. Bácalos, bácalos. No, no. 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 You don't know what you like, do you? And you just don't care. I found him! And nobody fucking obstaculist would fucking help me! WAIT WAIT